El día de hoy comienza el registro o comenzó el registro de los aspirantes. Del lado del PRI, la moral estaba bastante baja tras la salida del senador Miguel Ángel Osorio Chang junto con más de 350 militantes para formar el movimiento Congruencia por México. En respuesta a esta desbrandada de PRIistas, el dirigente nacional del tricolor, Alito Moreno, publicó un video en el que prácticamente culpa al presidente López Obrador por las renuncias que se presentaron ayer al Partido Revolucionario Institucional. Presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena. Pero déjeme decirle algo, lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. Están desesperados porque van a perder en el 2024 y eso los lleva a recurrir a las maniobras más bajas y reprobables para debilitar a nuestro partido y quererlo hacer en el frente amplio por mí. Bueno, en la conferencia matutina le preguntaron al presidente López Obrador sobre estas declaraciones y respondió lo siguiente. Pero es realmente un exceso de que el dirigente del PRI me eche la culpa a mí. O sea, eso suele pasar, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que si a alguien la regañan o lo regañan en su casa, me echa la culpa a mí. Y bueno, del lado del Partido Acción Nacional, hoy comenzaron las inscripciones para participar en el proceso interno o para ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. El primero en inscribirse fue el diputado Santiago Krill, quien cerca de las 11 de la mañana presentó su registro y dio un amplio discurso. ¿Y quién dijo que Santiago Krill era aburrido? Bueno, pues fue aclamado por varios seguidores de Acción Nacional, agarró este micrófono, lo agitó y estaba vuelto loco, como si estuviera en un palenque cantando y acusando al presidente López Obrador de querernos robar la libertad. Así que Santiago Krill tratando de echarle ganas a su campaña. En cambio, pues bueno, también se dio el registro de Xochitl Galvez, quien inmediatamente después de Santiago Krill se inscribió para participar en el proceso interno del PRI, PAN y PRD. El resto de los aspirantes tienen hasta el 9 de julio para inscribirse a este proceso y juntar 150 mil firmas para pasar a la siguiente fase del proceso opositor. Y también hace unos minutos se registró Gabriel Cuadri, también para este proceso. Algunos de estos aspirantes que están enfrentando dificultades para inscribirse, precisamente Gabriel Cuadri, pues bueno, tuvo ahí un proceso medio raro, pues tiene en su contra la Ley 3 de 3 contra la violencia política de género y el diputado Cuadri tiene una sanción, recordemos, por invalidar la identidad de género de la diputada Salma Luévano. Pese a esto, pues el diputado Gabriel Cuadri publicó un comunicado en sus redes sociales y aseguró que la sanción que le hicieron no afecta y podrá inscribirse en el proceso del Frente Amplio, lo cual de hecho ocurrió, pues ya les comentábamos hace unos minutos. Y otro que está batallando para inscribirse es el exgobernador Javier García Cabeza de Vaca, quien mandó a su hermano para que le tramitara una constancia de residencia en México y así poder inscribirse en el proceso del PRI, PAN y PRD. Así lo contó el hermano del exgobernador. Me vengo con una carta poder a mi nombre para sacar una constancia de residencia para el próximo presidente de la República, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Cuánto tiempo tiene que no está aquí en México el exgobernador? Fíjate que el exgobernador ha estado entrando y saliendo del país en reiteradas ocasiones, pudiéndose habilitar de manera debida, como debe de ser en este proceso electoral. Pero bueno, pues no comamos ansias. ¿Pero por qué no viene él personalmente? Vamos a tener candidato. Y pues que vas para atrás, le dijeron los funcionarios, y no le concedieron la constancia a García Cabeza de Vaca, y parece que no podrá inscribirse en el Frente Amplio, a menos que tenga, bueno, pues esta constancia. Y ya que debe residir en México y el exgobernador de Tamaulipas, pues ha estado mucho tiempo fuera del país y realmente no se sabe en dónde está residiendo el exgobernador de Tamaulipas. Tiene una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República y por uso por delincuencia y uso de recursos por de procedencia ilícita. Que bueno, que el PAN tengan estos candados, no vaya a ser que les vaya a colar uno que otro político impresentable en este proceso transparente, democrático y que incluye a la ciudadanía.